Cuando va a ir con un proyecto de montar una peluquería, le digan que te voy a enseñar cómo hacer un edifico. Sinceramente, yo paso vergüenza. Entonces, enseñarle lo que le tenemos que enseñar. Y enseñarle sobre todo que va a tener que apretar mucho los dientes porque las cosas no están nada fáciles. Esto que decía antes Pablo de los libros de otra vida, yo ya tengo una cruzada emprendida contra eso. Y yo lo digo porque en los años 90 me leí libros de esos por docenas. O sea, porque estaba en una situación que no tenía trabajo, ya me habían dicho que era problema mío mental. No tenía problema de palo de cuidado. Pero yo dije, pues si acaso voy a ir con buena actitud. Y con buena actitud, entrevista tras entrevista, palo, 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 palo. Entonces, no solucionas nada. Bueno, eso es un segundo campo. Y el tercero, que también lo habéis visto y ya sabéis mirar papeles. Este sí que me puede llamar alguien por teléfono, ya me gustaría que lo hiciera. En la formación de alto valor que llamo yo, o por lo menos dentro de donde yo he trabajado hasta ahora, se llama así. Formación de alto valor. Porque parece que la formación que no viene de un centro de investigación no es alto valor. A lo sumo, pues el de valor. A veces te califican de bajo nivel, entonces ya estás más joven. Bueno, ¿alguien de aquí ha visto transferencia de conocimiento del sector de la investigación, el desarrollo y la innovación a la empresa? Decidme un par. Bueno, yo no me refería exactamente a eso, pero vale. Vamos a coger lo que a nosotros nos toca más de cerca, la red básica de ciencia y tecnología. ¿Cuándo la red básica de ciencia y tecnología se ha sentado con la empresa pequeña y le ha transmitido el conocimiento que tiene? Y si lo hace, a través de un proyecto de imagen, cobrándole. Que es como está todo el sistema montado. Puede estar bien o puede estar mal. Entonces, tenemos un defecto tremendo. Yo esto he discutido mucho, muchísimo. Mucho de los que me conocéis, sabéis que yo soy un poco guerrero. Y me ha costado mis disgustos. Pues porque una de las cosas que yo planteé, en época de crisis económica, uno de los sectores que siempre normalmente crece es el de la formación. Parece que se pierde de vista ese tipo de cosas. Y hay gente que quizás no tenga unos grandes conocimientos de algo, pero tiene unos pequeños conocimientos muy buenos de algo. Si esos conocimientos los pone en el mercado a la venta, puede tener una fuente alternativa. Muchas veces a un emprendedor le preguntan, ¿y cómo sobrevivo los dos primeros años? A base de rondas, nadie le dice que lo que puede hacer es diversificar ingresos, por ejemplo, dando formación sobre lo que él sabe hacer. Eso se lo explica a muy poca gente. Es lo que os decía antes, ¿no? Le enseñan el elevator, pero no le enseña cómo conseguir dinero por otros lados. Entonces, en el tema de la IMAX de Masí, yo no veo, no he visto nada. En 9 años y medio, no he visto nada. La única forma en la que nosotros teníamos de conseguir que pudiéramos formar con lo que nosotros sabíamos hacer a la gente de fuera, era que nos contrataran. Quien pusiera la pasta era lo de menos. Generalmente es dinero público, pero que nos contrataran. Si no me pagas, yo no tengo ni la formación. Entonces, es un problema grave. Y esto era el centro, este era el centro de investigación del siglo XIV, siglo XV. Más o menos, esto es un gremio. Esto es un gremio. Ahí tenéis en una casa al maestro, al aprendiz, al ayudante, y que están viviendo y trabajando ahí. Y entonces, en el gremio, lo que se hacía era que en algo que eran especialistas, estaban formando, a base de mucho tiempo, a los aprendices, pero que luego además, que es que me parece un poco la IMAX de actor, me recuerda un poco al gremio, porque resulta que en el gremio, lo que el aprendiz que está aquí necesitaba para convertirse en maestro era aprender mucho y pagar mucha pasta. No creíais que era gracia, al final tenía que pagar pasta y no tenía que pagar cualquier cosa. ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque el aprendiz en cuanto salía de aquí se convertía en competencia. No podía estar el maestro fabricando muchos maestros con sus aprendices, porque tenía un problema en el mercado. Entonces, todo esto estaba, digamos, de cierta manera, controlado. ¿Habéis visto alguna vez un plano de una calle como está hecha por gremios? Cerrajería, cochillería, etc. Pues porque todo estaba controlado. Entonces, la IMAX de viene a funcionar más o menos así, ahora. Parece como que hemos vuelto unos cuantos años atrás. Y esto, esto es un problema. Bueno, a mí me gustaría que el conocimiento que hay en los centros de investigación saliera fuera. Porque hay un gran conocimiento, en muchos casos. Yo he trabajado con personas que saben muchísimo de materias que son muy útiles para el trabajo. Bueno, sí, sin más, hay una tica, he traído una frase súper chula que me gustaba mucho, de Word, y que queda muy bien como final. Pero la idea es que a partir de ahí, a partir de ahí, cojáis ese papelito y en diez minutos no más, y si puede ser sin hablar con nadie, sino que cada uno de forma individual lo haga, reflexione, y diga, como saspiande, ¿qué podemos hacer para entrar a trabajar de inmediato en uno de esos campos? Es decir, yo dije en la primera reunión que estaba con la idea de que esto fuese el germen o la llama de algo que pudiera tener valor. ¿Qué podemos hacer? A mí se me ocurren infinidad de cosas. De verdad que se me ocurren muchas cosas. Pero quiero que entre nosotros concretemos y digamos, vamos a hacer primero tal cosa. ¿Qué pueden ser? Pues no lo sé.